Hola chicos del curso Fenómenos de Transporte, el día de hoy vamos a comenzar a trabajar con la ecuación de Navier-Stokes. Por lo general nosotros hablamos de las ecuaciones de Navier-Stokes porque en realidad esta corresponde a una ecuación vectorial que tiene tres componentes. Lo primero que me gustaría recordarles son las ecuaciones de continuidad en coordenadas rectangulares y cilíndricas. Si se fijan, esta versión de la ecuación de continuidad es una versión para un flujo incompresible, es decir, donde la densidad permanece constante. En caso contrario, ustedes recordarán que la ecuación de continuidad es un de Rho a de T más este gradiente de Rho B y esto es igual a cero. Ya, y cuando estamos trabajando con un flujo incompresible, toma esta forma que está este acá, ¿cierto? Y eso es igual a cero. Ahí están las expresiones para coordenadas rectangulares y cilíndricas que seguramente vamos a utilizar en los siguientes problemas. Luego les quiero mostrar acá la ecuación de Navier-Stokes en sus distintos componentes, esto en coordenadas rectangulares, ¿cierto? Aquí está la derivada con respecto al tiempo y aquí están estas derivadas con respecto a cada uno de los ejes coordenados. Ya, aquí ustedes pueden ver el gradiente asociado a la presión, la aceleración de gravedad y este laplaciano de la velocidad con respecto al eje X, con respecto al eje Y y con respecto al eje Z en términos de velocidad. Ya, ya aquí estamos considerando a la velocidad, ¿cierto? Como un vector con componentes U, B y W. Donde U es la velocidad con respecto al eje X, B la velocidad con respecto al eje Y y W la velocidad con respecto al eje Z. Esa es la expresión o estos son los componentes de la ecuación de Navier-Stokes para un flujo incomprensible, recuerdenlo, en coordenadas rectangulares. Ahora, nosotros también trabajamos, sobre todo cuando tenemos tuberías cilíndricas, en coordenadas cilíndricas. Y esta es la expresión de cada uno de los componentes de la ecuación de Navier-Stokes en este tipo de coordenadas. Ya, las ecuaciones son un poco más extensas, ya, pero todavía podemos trabajar con ellas en el nivel de este curso. Y el problema que quiero que resolvamos hoy día es el siguiente. Considera un campo de velocidad bidimensional incomprensible, que es esta velocidad en el componente X es AX más B y en el componente Y es menos AY más CX, ¿ya? Y nos piden calcular la presión como función de X e Y, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer primero, para poder ver si podemos aplicar estas ecuaciones de Navier-Stokes, es verificar la ecuación de continuidad. Esto claramente es en coordenadas rectangulares, por lo tanto, la ecuación que tenemos que verificar es es du a dx más db a di más, y esta solo la voy a anotar porque es parte de la ecuación de continuidad, perdón, y esto tiene que ser igual a cero. Esa es la ecuación de continuidad. Ahora, estamos trabajando con una velocidad, con un campo de velocidad bidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que este término es cero porque no existe una velocidad con respecto al eje Y, y eso se puede ver claramente en la expresión de la velocidad. Entonces, ¿qué tenemos que comprobar nosotros para verificar que es un flujo incomprensible? Incompresible, es que du a dx es igual a menos db a di. Entonces, tomemos el componente de la velocidad u. u es igual a ax más b. Veamos su derivada con respecto a x. du a dx es igual a a. Ahora, listo, perfecto. Ahora, tomemos el componente de la velocidad b. b es igual a menos a por i más cx. Y vamos a derivar esto ahora con respecto a y. Porque esta es una derivada con respecto a y. Veamos. db a di es igual a menos a, y es la derivada de esto con respecto a y es cero, ¿cierto? Entonces, verifiquemos esta ecuación que teníamos acá arriba y veamos si se cumple. Ya, db a de x es igual a a. De hecho, esto, para poder observarlo mejor, lo voy a transportar acá. db a de x es igual a a. Voy a anotar acá una a. y db a de y es menos a, pero menos db a de y es igual a a. A es igual a a, entonces se cumple la continuidad. ¿Sí? Vamos a ver ahora qué pasa con cada uno de los componentes de la ecuación de Navier-Stokes. Bien, entonces, para, para determinar esta presión como función de x e y, lo primero que vamos a hacer es tomar estas ecuaciones, estas, estos términos de la ecuación de Navier-Stokes. Vamos a ver cada término, vamos a analizar cada término, si sobrevive o lo, lo eliminamos. ¿Sí? Entonces, este es el primer componente de la ecuación de Navier-Stokes o el componente de la ecuación de Navier-Stokes con respecto al eje x. Por condiciones del enunciado, nosotros estamos trabajando en estado estacionario. Por esta razón, este término de u a de t se hace cero. Entonces, ahí voy a escribir estado estacionario. Sabemos que existe un componente de la velocidad con respecto a x y con respecto a y. Y, pero sabemos también que todos los componentes con respecto al eje z van a ser cero. ¿Por qué? Porque este es un flujo bidimensional. Por lo tanto, este término también es cero por bidimensional y a. ¿Ya? Además, la aceleración de gravedad actúa en el eje z. Por lo tanto, este término va a ser cero. Y lo que podemos hacer ahora con estos términos diferenciales, calcularlos porque conocemos las expresiones para el u de x y para la velocidad con respecto al eje y. Entonces, vamos a anotar nuestra expresión de la velocidad con respecto al eje x, que es a x más v. Aquí tenemos que de u a de x es igual a a, una constante. Por lo tanto, el de 2u a de x2 va a ser igual a cero. Por esta razón, este término se hace cero. ¿Ya? Veamos ahora qué pasa con el componente de la velocidad. Si ahora diferenciamos esto con respecto al eje y. Tenemos que básicamente este u no depende de y. Por lo tanto, este término se hace cero. Y este término, evidentemente, también se hace cero. Bien, entonces, esta ecuación nos quedaría como sobrevivirían este término, este término y ningún otro. Ya, entonces, estaríamos, esta componente de la ecuación nos quedaría como u de u a de x igual a menos 1 partido en rho por la derivada de la presión con respecto al eje x. Entonces, voy a reordenar un poco esto y voy a reemplazar este término y este término u por este y esta derivada por esto. ¿Ya? Y ahí me disculpan que esto debía haber sido una derivada parcial. Bien, entonces esto sería menos Rho por factor de AX más B y multiplicado esto por A. Sí, y esto es igual a la derivada parcial de la presión con respecto al eje X. Y solo para que quede un poco más ordenado vamos a escribir que esto es la derivada de la presión con respecto a X igual a menos Rho por A factor de AX más B. Y este va a ser un primer resultado importante para cuando tengamos que definir la presión como una función de X y de Y. Bien, ahora lo que vamos a hacer es tomar la segunda ecuación de Navier-Stokes o la componente en Y de la ecuación de Navier-Stokes para ver qué información podemos obtener de esta ecuación. Y entonces ahora analizamos cada uno de los términos de esta ecuación de Navier-Stokes, de este componente de la ecuación de Navier-Stokes en coordenadas rectangulares con respecto al eje Y. Sabemos que estamos trabajando en un estado estacionario, por lo tanto este término se hace cero. Sabemos que, y lo voy a escribir acá mejor por sí, necesitamos hacer alguna diferencial. que la velocidad con respecto al eje Y es A por Y más CX, ya, y es dependiente de la posición en X y la posición en Y, ya. Entonces, viendo esta ecuación podemos ver que la derivada de B con respecto a X es distinta de cero, la derivada de B con respecto a Y es distinta de cero, y también sabemos que este es un flujo bidimensional, por lo tanto este componente es igual a cero porque W es igual a cero, esto es bidimensional, y también esta derivada con respecto a Z es igual a cero porque el flujo bidimensional. También sabemos que la gravedad actúa en el eje Z, por lo tanto este término también se hace cero, y vemos que una segunda derivada de B con respecto a X o con respecto a Y nos va a dar cero, ya. Es evidente de la expresión de la velocidad, por lo tanto estos dos términos también se hacen cero. Veamos entonces cómo sobreviven, sabemos que este término y estos dos términos. Veamos qué expresión nos queda. De B a de X va a ser igual a c, ¿cierto? Porque la derivada de este componente con respecto a X es cero y la derivada de este componente con respecto a X es c, porque la derivada de X con respecto a X es uno, ¿cierto? Bien, y veamos entonces la derivada parcial de la velocidad con respecto al eje Y que sería menos A, ¿ya? Y claramente la derivada con respecto a ese término es cero. Entonces, con esta información armemos esta ecuación de Navier-Stokes. Vamos, no hace falta el término 1, que es AX más B, por la derivada de B con respecto a X, que es C, más el componente B, que es menos AY más CX, por la derivada de B con respecto a Y, que es menos A. Vamos a colocar ahí unos paréntesis para no confundirnos y esto va a ser igual a menos 1 partido en Rho por la derivada de la presión con respecto al eje Y. Reordenemos esto, ya, y expandamos los términos a ver si algo desaparece y sería A, 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 CX más B, C, menos, este, más A cuadrado I, menos A, CX. Y esto es igual a menos 1 partido en Rho por la derivada parcial de P con respecto, perdón, a Y. Y si se fijan aquí, este término ACX se va. Y si reacomodamos esta expresión, vamos a obtener que la derivada con respecto a I es igual a menos Rho por B por C menos Rho por A cuadrado por Y. Ya, y este es otro componente que tenemos que tener en mente cuando queremos obtener esta ecuación de presión en función, o este campo de presión, en función de X e Y. Si se fijan, nosotros ahora hemos obtenido dos expresiones. La derivada de la presión con respecto a X y la derivada de la presión con respecto a Y. Lo que vamos a hacer en este momento es, este, integrar este término con respecto a X y luego lo vamos a derivar con respecto a Y y lo vamos a igualar a este ecuación. ¿Sí? Repito. Este término lo vamos a integrar con respecto a X. ¿Ya? Luego lo vamos a derivar con respecto a Y y vamos a igualar ese término a esto. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es copiar esta primera ecuación que era importante y vamos a generar aquí este espacio. ¿Ya? Entonces esto debiera ser un de P igual a menos ro por A y los voy a separar en dos términos mejor para que la la integración sea más fácil a X más menos ro por A y B y todo esto dependiendo de X. ¿Ya? Y vamos a hacer una integración. No tenemos límites de integración por lo tanto a esta integración tenemos que agregar una constante. ¿Cierto? Entonces aquí tendríamos que la presión va a ser igual a menos ro por A cuadrado por la integral de X es X cuadrado medios menos ro por A B por la integral de X que es X y a esto tenemos que agregarle una constante que en particular podría ser una función de Y es decir es constante en X pero podría ser una función de Y ahora tomemos esto y esta ecuación de presión como función de X y Y y derivémosla con respecto a Y de B a Y entonces va a ser 0 en este término 0 en este término y va a ser principalmente el F' y F' de Y y sabemos que esto es exactamente igual a la derivada que habíamos encontrado anteriormente que se encuentra acá que sería menos menos ro BC menos ro A cuadrado Y entonces como esto es una derivada con respecto a Y integremosla con respecto a Y ya y esto sería un de B igual a menos ro BC menos ro A cuadrado Y y esto con un diferencial de Y ¿sí? y si nosotros integramos acá tendríamos la presión es igual a menos ro DC por Y menos ro A cuadrado por Y cuadrado menos ¿cierto? porque acá tenemos la integral de Y y acá tenemos la integral de Y y como esto es una integral sin límites de integración tendríamos que agregar una constante que en particular ahora sería simplemente una constante C1 porque ya sabemos cómo depende con respecto a este X ¿sí? entonces este no sólo sería nuestra presión sino que si se fijan sería nuestro componente de F de la presión acá ¿ya? ¿cómo seguimos entonces? armamos en base a esta ecuación y a esta ecuación donde esto es en realidad era mire en Y porque aquí lo que tenía era un F' de Y vamos a escribir la ecuación para la presión en función de X y de Y entonces sería presión de X como Y va a ser igual a menos este Rho factor de y voy a primero anotar los términos dependientes de X A cuadrado medios por X cuadrado más AB por X y ahora los términos con respecto a Y más BC Y más A cuadrado medios por Y cuadrado y esto además más una constante c y si simplemente hacemos un reordenamiento de esto la presión que nos solicitaban el campo de presión en función de X y sería menos Rho factor de A cuadrado medios factor de X cuadrado menos cuadrado más y cuadrado perdón este más A de X y más de C Y y más esta constante C1 que si tuviéramos alguna condición de borde podríamos establecer numéricamente y darle un valor exacto ya es importante notar que el campo de velocidad en un flujo incompresible no se afecta con la magnitud de la presión sino que con la con las diferencias de presión ya bien y eso por el video de hoy insisto si tuviéramos algunas condiciones de borde podríamos obtener el valor exacto de esa constante C1 y cualquier ecuación en este caso para cualquier constante C1 se cumple este campo de presión para el campo de velocidad que teníamos en el enunciado espero que les haya quedado claro y nos vemos en un próximo video